Estamos con Anita Ko, una de las protagonistas de Antes del Adiós. Bueno, contanos un poco de la película y de tu personaje. Sí, una película muy de los actores, donde te muestra el drama de esta familia, ¿no? Sí, una película viviente, tiene familia, hay muchos sentimientos, el deseo a reaccionar en los tiempos que corren, que vivimos tan rápido y todo, y como los valores, la familia, la parte importante por ahí, a veces le dedicamos menos cuestión, y bueno, la película es una situación límite, en donde todo se va rápido y está muy emocionante, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, se estrena el 5 de diciembre en el Bomón. Exacto, ahora tenemos, después de la semana que viene, tenemos dos funciones, la plata, y arranca con los años, y después a partir de diciembre tiene el Bomón, así que bueno, obviamente va a ser importante los primeros días de las primeras funciones, para que después pueda seguir concentrándose, así que cuanto más gente va a saber antes del adiós. Contanos tus proyectos, aparte de, obviamente, antes del adiós. Son dos proyectos militares, primero, vuelve, que es el Tango, tenemos ahora el Instituto de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, y mi espectáculo de Bolero, Bolero Siempre, acabamos de actuar en el Centro Mundial, o en el CSK, o en el Palacio de Libertad. Así que bueno, súper bien, acabo de grabar un disco, que eso es muy lindo que te cuento, porque recién lo voy a presentar el año que viene, pero eso va a ser importante. Bueno, Anita, muchísimas gracias y felicitaciones. Chau.